Cada vez que salgo y dejo a mi esposo solo con los niños, pues es como si ocurriera un tsunami. Estás exagerando un poco delante del doctor. ¡Eres la piscina que le hizo el papá! No te preocupes mamá, que papá siempre sabe cuidarnos de la manera más fresca con la nueva línea de pañitos húmedos fresquitos. ¡Fresquitos! Acolchados y con aloe vera. Y el champú fresquito sin sal para el cuidado del hogar y de nuestros hijos. ¡Fresquitos! Para grandes y chiquitos. Una marca ATW.